Hoy siento ganas de llorar Porque ella trajo a mi vida La felicidad Y siento ganas de gritar Que lo sepa el mundo Que te adoro más y más A veces pienso Si es un sueño o realidad Será solo la verdad Cuando te tengo En mi mente quiero estar Solo contigo Y nadie más Me enamoré Y la vida se me va Pensando en ti Caminando en la ciudad Me enamoré De tu forma de sentir Solo porque tú es Todo mi existir Me enamoré Y se agranda el corazón Solo por más Te engrandece mi pasión Me enamoré De tu forma de sentir Solo porque tú es Todo mi existir A veces pienso Si es un sueño o realidad Si es un sueño o realidad Será solo la verdad Cuando te tengo Que en mi mente quiero estar Solo contigo Solo contigo Y nadie más Me enamoré Y la vida se me va Pensando en ti Caminando en ti Caminando en la ciudad Me enamoré De tu forma de sentir Solo porque tú es Todo mi existir Todo mi existir Me enamoré Y se agranda el corazón Solo por más Te engrandece mi pasión Me enamoré De tu forma de sentir Siento que la vida Pasa y pasa sin sentir Y ahora que te tengo a ti Soy el hombre más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz